A la cuenta de tres, un grito fuerte, con dos, tres y el grito arriba, chicos, vamos, de boca. Entonces hay un set, y la gente del boca de todos, mi amigo Cristian, y Sole, que hace todo. Bueno, a bailar, Sole, comienza el show. Cristian, como cuando baila aquí, la clima también. Como anoche, eh. De aquí, la puerta ahí arriba, a ver qué chaco está ese clima, y con la esquina querido. La buena salida, la buena salida, la buena salida, la buena salida, vamos, todo el mundo. Y vamos, arriba, 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 un lado y otro, un lado y otro, dale que sale el monso. Dale que sale el monso, dale. La bonita, la bonita, la bonita, la bonita. Hacemos fiesta grande, hacemos fiesta grande. Vamos, un lado y otro. Dale que sale para la Argentina, perdido. Globo, loco, para todos lados. Esta es la fiesta del set. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Dale que sale el monso, hermano, tres, chicos, eh. ¡Gracias! Dulcito, ¿lo va a hacer sembrar y bueno? A ver, si, a ver, si.